Una excelente noticia en materia de salud se dio a conocer por la Procuraduría General de la Nación, quien calificó al IDS en un nivel de cumplimiento del 96 sobre 100 puntos en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ITA. Este logro fortalece el gran trabajo que el director del IDS, Fernando Álvarez, ha adelantado a la fecha durante este año. Es una encuesta a través de la cual la Procuraduría nos evalúa el nivel de publicación que nosotros tenemos a través de la página web. Esto se debe hacer a través de una resolución que es la 15 y 19, donde se fomenta mucho la participación ciudadana y el cumplimiento en la parte de transparencia. Este es un esfuerzo de todos los funcionarios del Instituto Departamental de Salud, los cuales a través del esquema de publicación nos hacen llegar sus contenidos de valor para poderlos hacer llegar a las poblaciones en general. La Procuraduría General de la Nación emitió un documento donde se entrega el reporte del cumplimiento ITA para el periodo del 2024. Allí se expone todo un informe consolidado de los resultados obtenidos con su respectiva puntuación. Este logro sin duda alguna motiva al IDS bajo la dirección del ocañero Fernando Álvarez para continuar cumpliendo los objetivos en materia de salud para todos los nortes santandereanos.